La nueva gama de mochilas para mujer, que serían toda la serie de Takora, Takora 26 más 3 y lo que sería Skullmer 16. Tenemos diferentes litrajes, entonces aquí la gama de colores es la que veis aquí, que serían estos cuatro colores que veis en imagen y bueno, para empezar, la mochila es totalmente diseñada para mujer, los tirantes actualmente son un poco más estrechos de la parte de arriba para que la espalda de una mujer la pueda llevar cómodamente. El sistema de aireación, como podéis ver, es un sistema también hecho para la espalda de una mujer y lo interesante lo que sería es el cinturón. El cinturón también está minimizado para que tenga el menor peso y que el tema de la transpiración también sea muy bueno en la parte central de lo que sería el cinturón. Aparte de eso, hemos cambiado también todo el tejido. Es un tejido que es totalmente impermeable y es muy moderno. Como podéis ver, es satinado y también le da una imagen mucho más moderna de lo que era la anterior colección. Por dentro, como podéis ver, también totalmente acolchada para poder llevar, si queréis, algún componente electrónico que lo pueda albergar en el interior y también el habitáculo para meter lo que sería el hidrapack, el sistema de hidratación. Y la otra característica principal es en el sistema de lo que sería la Scomber Tour, que lleva los bolsillos totalmente laterales, como podéis ver aquí abajo. Son los bolsillos que son muy útiles para poder poner el móvil o las cámaras fotográficas.